Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Ay me tiene loco, loquito, loco mamá, no salgas a la calle, porque está bien linda Ven conmigo mami, por toco te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿de qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, ¿tú? Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita, te quiero besar Con unos lindos ojitos, con un pescito, con unos lindos ojitos, en los cacheticos No te desbongaduras, mi niña, que te tengo ganas Yo te quiero mucho, te quiero mapuchear Y esto aparte de ser para ti mi reina, es un homenaje a Luis Rosario El pionero, el merengue bomba, y los hermanos Rosario ¡Oh! ¡Bomba! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu labio ¡Eh! ¡Que tu labio! ¡Eh! 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 Pero cállese, mambo, que lo que quiero es vacilar ¡Vaya! ¡Me gusta! ¡La mujer! ¡Me gusta! ¡La rica comida! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡La cosa buena! ¡Hey! ¡Como aquella morena! Y también la catira ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y dormir sabroso, rico, 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 que gozo ¡Me gusta! Y darte besitos, hacerte cariñito y mi corta más ¡Niña! ¡Qué buena que está! ¡No te pongas a inventar! ¡Quédate aquí con papá! ¡Eh! Si tú quieras como te quiero, sí Niñita mía, como te anhelo, me besaría mucho Y no me hiciera daño ¡Ahora sí vamos! ¡Pipi! ¡Paparabarabara! ¡Pipi! ¡Paparabarabara! ¡Pipi! ¡Paparabarabara! ¡Llévate!